Muchísimas gracias. Bien, pues de hecho esta conversación no termina, solo que la dinámica de la siguiente actividad es un poco distinta. Vamos a participar ahora por usar la terminología que nuestra invitada ha propuesto como auditores en una conversación en la cual hemos extendido esta invitación a tres personas que conocen bien el trabajo de la doctora Olmos y que además pues han previamente revisado un texto específico que ella les invitó a discutir. Y bueno, vamos a escuchar a Teresita Mijangos de la Universidad de Salamanca, a Yulder Gómez de la Universidad EAFIT y a Luis Enrique Ortiz de la Universidad de Guadalajara que van a conversar con la doctora Paula Olmos. Los escuchamos. Creo que iba a empezar, Yulder. Buen día, ¿se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Yo, claro, no había escuchado lo que acabo de escuchar cuando pregaste estas notas, así que si tengo tiempo quizás añado oralmente algo sobre lo que acabo de escuchar. Yo quisiera agradecer a los organizadores del Sexto Coloquio Internacional de la Comunitación y Retórica, especialmente al doctor Marc Jiménez Dolan por su invitación a participar de este evento y por permitirme en esta conversación intercambiar algunas preguntas, realmente palabras, y presentarle algunas preguntas a la doctora Paula Olmos. Yo quiero aprovechar para preguntar por la comprensión fraccionista de la relevancia de las propias críticas y por los presupuestos esencialistas en el campo de la argumentación científica. Bueno, voy a ver si me hago entender. Uno, en el texto escrito por la doctora Olmos, titulado Definir para justificar y justificar para definir, luego de establecer una superposición entre dos nociones de definición, una estricta y otra flexible, la primera asociada con los tópicos, la segunda con la retórica, la primera diferencista y la segunda racionista, la doctora Olmos asocia la forma en la que Walton, Macaño y Ridd entienden las preguntas críticas, la asocia a la primera noción, a la estricta, y una de las razones por las que establece esta asociación consiste en que en la concepción de estos teóricos, las preguntas críticas, funcionan como un listado cerrado de condiciones de evaluación definitiva de un único argumento. Esto me sugiere a mí que, desde un punto de vista razonista, la lista de las preguntas críticas asociadas a un esquema de argumentación no es una lista cerrada, ni es una lista definitiva. Ahora bien, desde un punto de vista inferencialista, me parece que la lista es cerrada porque las preguntas se asocian a las premisas y el número de las preguntas relevantes para la evaluación de cada premisa es finito y se puede determinar a priori. Me pregunto si la razón por la cual este no es el caso desde el punto de vista razonista consiste en que desde este punto de vista se estima que la ponderación hace parte de la evaluación de los argumentos y los contraargumentos que alguien puede estimar como más fuertes que un argumento dado no son determinados a priori. Yo estaría de acuerdo con una posición como esa, pero quisiera preguntar ¿qué criterio podríamos usar para establecer en qué casos una pregunta crítica es relevante? Pues, desde el punto de vista inferencialista, una pregunta crítica es relevante cuando interroga una premisa de un argumento. Yo intento darle un poco de contexto a esto. Yo valoro la aproximación que he leído en otros textos y lo que acabo de escuchar del doctor Almos. El énfasis en el carácter dinámico de la argumentación por oposición a lo que encuentro en otras aproximaciones que, pues, para oponerlas voy a denominar estáticas. Ahora, desde un punto de vista estático, la unidad de análisis es el argumento, uno esquematiza, identifica premisas y luego formula preguntas críticas para hablar con esas premisas. Ahí yo entiendo cuándo una pregunta crítica es relevante, cuándo interroga una premisa. Pero en esta concepción que está desarrollando la doctora Almos, no sé qué hace que una pregunta crítica sea relevante. Entonces, esa sería mi primera pregunta. La segunda tiene mucho más que ver con las definiciones. El texto que refería hace un momento es un texto en el que ella se ocupa del uso argumentativo de las definiciones. Una diferencia que a mí me parece importante entre una concepción inferencialista y una concepción razonista de las definiciones, o por lo menos, entre una que se remonta a los tópicos y otra que procede a la retórica, es creo en que la primera asume que es posible tener una única definición correcta, mientras que la segunda no lo hace. Según Koch, Christian Koch, Platón pensaba que para todas las cosas es posible tener definiciones esenciales. Protágoras pensaba que ello no es posible para ninguna cosa. Y Aristóteles pensaba que eso es posible para unas cosas, las científicas, y no lo es para otras, las políticas. La distinción de Perelman entre demostración y argumentación parece coherente con esta última forma de comprender las cosas. Esta posición, la de Perelman, es compatible con una posible distinción entre teorías lógicas de la definición, aplicables, tal vez, no lo sé, a la ciencia natural, y teorías de la definición que se benefician, por ejemplo, de los estudios de las definiciones en psicolingüística y en psicología cognitiva, aplicables a las ciencias sociales y humanas, tanto como a los ámbitos prácticos de la ética y la política. Yo mismo dudo de la posibilidad y de la utilidad de las definiciones esenciales en la argumentación práctica, pero yo no sé, y dado los conocimientos de la doctora Paula Olmos sobre argumentación en el campo de la ciencia, quisiera preguntarle por su posición acerca de esta cuestión. ¿Tiene sentido y es útil emplear la noción estricta de las definiciones esenciales como presupuesto de la evaluación de los argumentos que parten de definiciones en el campo de la argumentación científica? Aquí realmente estoy aprovechando para preguntar por lo que no sé y que yo creo que ella sí sabe. Yo entiendo una posición amplia, polémica de la argumentación y en particular de la argumentación que hace uso de las definiciones en el ámbito de la política, de la ética, en el dominio de la argumentación práctica. Yo no sabría qué decir sobre la argumentación en las ciencias naturales y pues ya que ella está aquí yo tengo que aprovecharla a continuidad. Tenía una tercera pregunta, pero la voy a reemplazar por otra que es lo que acabo de escuchar. Yo sí estoy de acuerdo porque quienes estudiamos argumentación estamos preparados para evaluar, analizar, observar prácticas argumentativas y que la mayoría de las veces no ganamos ninguna discusión y eso me parece que está bien. Pero yo y tal vez ustedes también sientan una especie de apelación de la sociedad civil y de la universidad como hay, pues ya que usted estudia argumentación y en la democracia de nuestro país, seguramente en sus países ocurría algo distinto, pero en la democracia de nuestro país no parece que vaya muy bien la cosa, esto no parece muy razonable. ¿Usted por qué no nos ayuda a diseñar como unos protocolos, a evaluar de un modo imparcial en los argumentos? Y me pregunto si cuando afirmamos algo como la argumentación es intrínsecamente normativa y hay que tener en cuenta la normatividad interna de la argumentación, estamos adoptando una postura escéptica con respecto a estas demandas institucionales de ¿Usted por qué no nos ayuda a organizar la argumentación en nuestra democracia y hacer que esto sea más razonable? Bueno, quiero también hacer esa pregunta. No estoy muy segura cuánto tiempo tenía, si me queda mucho o poco, así que si ya me lo gasté, puedo terminar acá. Pues muchas gracias, Júlder. Muy interesantes todas tus preguntas, no todas ellas fáciles de responder. Voy a intentar un poco decir algo sobre cada una de ellas. Obviamente, cuando se adopta un punto de vista razonista sobre la argumentación y un punto de vista no solo razonista en el sentido de entender qué tipo de cosas, digamos, dan cuenta y razón en el sentido de que es algo no de lo que se sigue una conclusión o que permite inferir una conclusión, sino algo que permitiría formar parte de una justificación más compleja en base a otras razones, etcétera, nos salimos del campo en el que el argumento atómico es el objeto de estudio. Entonces, ya no estamos en ese punto. El razonismo es que te lleva de manera natural a contemplar tu objeto de estudio como una red de razones en las que puede haber una interacción o puede haber un texto argumentativo complejo en el que la red de consideraciones desempeñando roles diferentes. Algunos serán razones, otras serán contraargumentaciones, otras serán garantías, respaldos de garantías, razones que apoyan las garantías. Habrá tantas funciones ahí que efectivamente la idea de las cuestiones críticas empieza a perder un poco su sistematicidad. ¿Se puede reconstruir esta sistematicidad? Pues solo cuando, a pesar de tener un marco razonista, de vez en cuando hacemos, digamos, una instantánea de colocarnos a mirar un único argumento. Entonces, cuando hacemos eso, podemos, digamos, cerrar un poco el tipo de preguntas críticas y yo lo he hecho, por ejemplo, cuando he trabajado sobre abducción. De repente me salen muchas más preguntas críticas que a la mayoría de la gente, pero aún así sigo, digamos, un marco sistemático, ¿no? Pues una serie de preguntas que tienen que ver con la cuestión dialéctica global de si ese tipo de argumento es, digamos, es pertinente en ese punto y en ese tipo de argumentación y en ese campo, algunas preguntas sobre las, sobre lo que Tulmin llama datos o premisas, es decir, preguntas que tienen que ver con posibles objeciones, preguntas que tienen que ver con posibles recusaciones sobre la relación entre los datos y las conclusiones y preguntas que tienen que ver con razones para otras conclusiones alternativas, Razones que tienen que ver con refutaciones. Puedes más o menos hacer eso y puedes más o menos cerrar un número razonable de preguntas críticas. Ahora bien, en un marco razonista eso lo que te va a decir no es cuán bueno es ese argumento, sino lo que te va a dar es cuáles son todas las posibles modos de continuar la discusión y cuáles son todos los posibles puntos sobre los que pueden surgir nuevas discusiones. Entonces, es un marco diferente en el que las preguntas críticas tienen otra función y además efectivamente pueden multiplicarse. Eso en cuanto a tu primera pregunta y si son relevantes o no en la medida en la que hablen o pongan en cuestión alguna de las cosas que se han dicho en la interacción de la que se está hablando pues serán relevantes en la medida en la que atañen a elementos de la argumentación presentada simplemente. Pueden ser más o menos inteligentes por supuesto pueden ser más o menos precisas. La cuestión del esencialismo sinceramente no soy nada esencialista en ningún ámbito tampoco en ciencias naturales yo también hago trabajo en filosofía de la ciencia y no creo que la filosofía de la ciencia contemporánea sea muy esencialista hay esencialistas en filosofía de la ciencia pero más bien son los menos y los que tienen que defenderse de una gran mayoría de filósofos de la ciencia que no son esencialistas. La discusión actual sobre las clases naturales que sería digamos el ámbito en el que a partir de Locke precisamente se discute la relevancia del esencialismo en ciencia natural las discusiones actuales sobre clases naturales en absoluto discurren por el camino de defender el esencialismo de las clases naturales sino bueno pues hay distintas posturas la postura que las defiende como conceptos racimo y como conceptos homeostáticos y otra serie de posturas pero precisamente el esencialismo no es la que más se lleva el gato al agua aunque los hay no voy a decir que sea absolutamente inusitado y en cuanto a la demanda por parte de la sociedad de que los teóricos de la argumentación les ayudemos me parece bien o sea no efectivamente hay cosas que yo digo a veces que parece que estoy eludiendo totalmente esa posibilidad no no es algo a lo que yo me dedique en particular pero entiendo entiendo la demanda y entiendo la demanda y lo único que pediría de quien tratara de contestar a esa demanda es que se diera cuenta de lo que está haciendo y lo que está haciendo es intervenir en una discusión no es digamos realizar digamos una 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 investigación por su cuenta que va a a entregar a una sociedad un un manual de instrucciones yo lo que creo que puede hacer un teórico de la argumentación que al fin y al cabo somos personas que bueno como todas las demás argumentamos pero especialmente nos dedicamos a reflexionar sobre la argumentación pues a lo mejor tenemos buenas ideas ¿no? tenemos buenas ideas porque comprendemos mejor la estructura de la de esos intercambios y de esas interacciones y en la medida en la que nos pongamos al mismo nivel que cualquier otro para dar nuestra opinión al respecto pues podemos contribuir a la discusión pero no sé si tenemos digamos una una metodología que haga que descubramos algo que no se podría descubrir de otra manera eso es eso es lo que no creo así que esas serían mis contestaciones a tus a tus preguntas sobre sobre mi trabajo y en particular sobre sobre el texto que habéis estado leyendo muchas gracias cherecita si quieres intervenir y gracias buenos días a todos allá en méxico buenas tardes para los los de aquí de europa y otros lugares es un gusto estar aquí bueno para continuar con esta discusión como habían comentado estamos este pues comentando precisamente y preguntándole a paula sobre el texto definir para justificar y justificar para definir que para los que se hayan apenas incorporado se encuentra en el libro los usos de la definición en la argumentación bueno a mí me gustaría resaltar tres puntos que me llamaron la atención en relación con este texto hay muchísimo material así que ojalá que lo puedan leer en algún momento y el primer punto es en relación con algo que señala precisamente la autora que dice que la recepción tradicional del legado aristotélico específicamente el de tópicos en esta recepción tradicional se enfatizó bueno se enfatizaron ciertos aspectos más analíticos y logicistas y se olvidaron ciertas matizaciones exegéticas del texto esto me llamó la atención porque a partir de esa mención en el texto precisamente se bueno se sugiere el hecho de que una afirmación como a cada término le corresponde una única definición relacionada a esto con tópicos pues esa afirmación es discutible esta este esta esta cuestión de la unicidad de la definición la retoma la autora en relación con la noción estricta de definición sin embargo hay que aclarar que lo que está ella comentando es que son posibles precisamente otro tipo de vamos a decir voy a decirlo así porque no se me ocurre otra palabra otro tipo de interpretaciones podrían ser en algún momento este otras lecturas que no hiciesen tanto énfasis en estos rasgos analíticos posibles lecturas de este del texto aristotélico siempre y cuando hubiese una argumentación razonada sin embargo ella retoma esta tradición precisamente porque es la más recurrida la tradición a leer precisamente que Aristóteles en tópicos en relación con la definición dice que a cada término le corresponde una única definición es la tradición generalmente retomada y que relaciona con esta definición que llama estricta y luego asocia a lo que sería precisamente perspectivas logististas en filosofía analítica entonces ese enlace es un primer punto después hago las preguntas el segundo punto está en relación con que en el texto también se rescata una relación que a mí me pareció interesante entre la tradición inferencista y propuestas propuestas de esquemas de argumentación contemporáneos en específico ella menciona una relación entre la tradición inferencista y la propuesta que Walton Reed y Macaño trabajan en 2008 en argumentation Skins esta relación es bueno para mí fue bastante interesante porque tiene mucha cola en el sentido de que allí por ejemplo la autora menciona algunos aspectos que tienen que ver con concebir los esquemas por ejemplo de Walton y estos autores relacionados con una noción rígida una noción estricta que por lo que veo hace el enlace entre inferencismo y la definición estricta que maneja y me llamaron en particular la atención los criterios que podríamos decir criterios que presentaría este este trabajo de Walton y otros autores en relación con la rigidez que se asume en una tradición inferencista de la definición entonces los aspectos que se señalan de esta tradición inferencista de la definición son los siguientes rápidamente los menciono el primero que tiene que ver con que en estos modelos inferencistas trabaja este modelo de premisas conclusión en lugar de otro tipo de modelos como el de Turmin por ejemplo que hace ciertas matizaciones una segunda una segunda característica en este tipo de modelos inferencistas que serían relacionados a la definición estricta de tópicos es que también allí las preguntas críticas algo que mencionó ya Yulder las preguntas críticas son un listado cerrado ¿sí? de evaluación ¿sí? no hay otras posibilidades sino que ya se cierra digamos este conjunto y un tercer este punto que generalmente en este tipo de acercamientos inferencistas pues se dan como que los esquemas se multiplican y multiplican porque no se considera precisamente esta interacción que va de ida y vuelta cuando se argumenta ¿sí? bueno lo menciono precisamente para quienes no hayan leído el texto estos puntos me parecen muy interesantes por lo que después comentaré y bueno un tercer punto que también me llamó la atención es el que desde una noción abierta y flexible de la definición que es una de las nociones que presenta el autor allí dice bueno que esta noción abierta y flexible de la definición favorece la argumentación razonada como un intercambio que había comentado de ida y vuelta mientras que una noción estricta de la definición cerraría precisamente la interacción argumentativa algo que mencionó también en la presentación este esta digamos este cierre de la argumentación cuando se trata de nociones estrictas como se trata de la noción estricta de la definición tiene que ver precisamente que una vez que alcanzamos una única definición pues ya no habría nada que discutir y bueno en relación a esto precisamente entre estas dos distinciones de la noción abierta y la noción estricta hay precisamente bueno a mí me vino una reflexión en relación con la filosofía de la ciencia actual que hay por ejemplo hay todavía una filosofía de la ciencia actual que tiene que ver o que tiene raíces analíticas y en este sentido esta filosofía de la ciencia con raíces analíticas me da la impresión que sigue trabajando con una definición estricta relacionada con tópicos con algunas variaciones pero todavía tiene como el ideal de alcanzar una única definición para los términos mientras que una filosofía de la ciencia que estaría trabajando más con una noción abierta sería un poco una filosofía de la ciencia que por lo que comentaban quizás habría que hacer ajustes a una epistemología que ya tuviese no tuviese este ideal de alcanzar una universidad y de alcanzar una sola definición sino que fuera una filosofía de la ciencia en donde se consideraran diferentes roles y se considerara esta apertura precisamente para incorporar diferentes usos de los términos que nos llevarían precisamente quizás a diferentes definiciones del mismo esa sería quizás una cuestión que solicitaría a Paula que comentara y en esta línea también vendría una pregunta ya pensando específicamente en filosofía por ejemplo digamos que nos posicionemos en filosofía de la medicina o ya propiamente en el campo de la medicina por ejemplo en medicina para ciertas situaciones se requiere asumir definiciones estrictas asumir y aquí voy a hacer el énfasis en asumir no que estamos comprometidos de que hay una sola definición por la misma naturaleza del área en donde nosotros por ejemplo un médico necesita cuando le dice a un paciente sabes que tienes tal enfermedad no va a decir bueno es que asume una sola definición y quizás asume esta perspectiva de que hay una sola definición pero hay otras situaciones en la misma medicina en donde precisamente si necesitamos un criterio más flexible por ejemplo cuando se hace investigación sobre medicina y que este pues no vamos a usar una definición rígida de algún concepto en algún término aquí mi pregunta sería Paula si tú considerarías que esta interacción entre la definición estricta y la definición flexible en un campo como la medicina si se intercalarían por ejemplo que a veces se intercala y se usa una y a veces se intercala otra o si no puede ser la situación sino puede ser la siguiente que por ejemplo no será que la noción abierta y flexible de la definición es tal que permite incorporar como posible un uso precisamente estricto o rígido lo que estoy diciendo es si estás pensando en dos definiciones separadas o en la flexible que incorpora una digamos podemos asumir ese uso no sé si quieras contestar de una vez y después tengo la otra pregunta pues casi sí porque si no me voy a perder si no me voy a perder muchas gracias a ver creo que nos estamos liando un poquito con esto de la estricta y la flexible y a qué me refiero con eso la cuestión es a qué llamamos definición y luego cómo la usamos y puede haber rigideces y flexibilidades en los dos cuestiones y entonces creo que las estamos mezclando entonces a ver la 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 noción estricta de definición tiene esos dos aspectos el aspecto de que sólo vamos a llamar definición a aquella que tenga unas características que hagan que la coincidencia entre lo definido y su definición sea de coextensión y además idealmente de esencialidad vamos dejando cuestiones metafísicas aparte de la ontología de lo esencial o no el que digamos que tenga unos contornos tan sumamente definidos que podamos digamos hablar de condiciones necesarias y suficientes ¿vale? eso es el aspecto rígido de la de lo que consideramos una definición lo que pasa es que cuando consideramos una definición eso resulta que da lugar a su vez a un uso rígido de la definición porque el tipo de argumentos que queremos construir con ese tipo de definiciones a base de relaciones de propiedades necesarias y suficientes es sacar conclusiones digamos que se siguen de esas definiciones ¿vale? en cambio en el aspecto flexible digamos que se flexibilizan las dos cosas no consideramos que una definición sea un conjunto suficiente de propiedades necesarias sino que pueden mencionarse rasgos típicos rasgos clásicos utilizar el concepto de conceptos racimo o conceptos cluster muchísimas otras ideas de cómo caracterizamos las cosas que no tienen esos contornos formalizables de las propiedades necesarias o propiedades suficientes entonces en medicina perdóname pero lo que puede haber es un catálogo muy preciso de enfermedades y yo me tengo que poder referir a esa enfermedad pero nadie hoy en medicina considera que las enfermedades se pueden definir por medio de un conjunto suficiente de condiciones necesarias para nada es muy difícil hacer eso y no y no y no funciona así puedes tener una enfermedad y es la misma enfermedad que tiene otra persona y no coinciden muchísimos síntomas coinciden un grupo importante de síntomas pero no coinciden otros coinciden algunas de las etiologías pero no coinciden otras coinciden algunas de las terapias pero no otras coinciden algunos de los desarrollos y no coinciden otros entonces la cuestión es que una vez que aceptamos que la definición no es un conjunto suficiente de condiciones necesarias el modo en el que utilizamos argumentativamente esas definiciones también es mucho más flexible y también responde mejor a la idea de utilizarlas en intercambios en los que se dan razones de las que no se siguen determinadas consecuencias sino que favorecen determinadas pretensiones gracias voy por la otra pregunta gracias en relación con lo que había comentado de esto de la tradición inferencista y lo de Walton y Riti y Macaño esta tradición inferencista también se aplicaría por ejemplo a trabajos como los de Robert Brandon en donde precisamente se habla de que los conceptos entrañan premisas implícitas sí lo que pasa es que una cosa es el inferencismo y otra es el inferencialismo y no sé si me va a dar tiempo aquí a distinguir las dos cosas ¿vale? el inferencialismo que es la propuesta en filosofía del lenguaje de Brandon de Robert Brandon tiene que ver con su manera de entender el significado de los términos ¿vale? y él considera que el significado de los términos ya sean mucha gente ha utilizado el inferencialismo para hablar digamos precisamente de los conectores lógicos ¿no? el significado de los conectores lógicos pero Brandon también habla del significado de términos llamémosle sin categoremáticos ¿no? lo que no son conectores lógicos cuando Brandon está hablando del significado de los términos y dice que él tiene una teoría inferencialista del significado de los términos lo que él está diciendo es que el significado del significado de los términos incluye todo aquello digamos que se sigue del uso de esos términos que está ya incluido en el significado el uso en este caso inferencista que podemos hacer de esos términos es decir utilizarlos en el lenguaje para conectarlos con cosas que ya están incluidas en ellos ¿vale? el inferencismo digamos esto del inferencismo y el razonismo digamos es una clasificación de las teorías de los argumentos que ha propuesto Huberto Mago con lo cual no hay una tradición inferencista lo que hay es una caracterización inferencista por parte digamos de quienes trabajamos en este marco caracterización inferencista de quienes trabajamos en este marco de una tradición en argumentación ¿no? entonces esa tradición en argumentación de la que participan no solo Walton y Macaño sino prácticamente todo el campo de la teoría de la argumentación es más inferencista que razonista pero aquí defenderemos el razonismo esa idea del inferencismo lo que digamos trata de hacer es de caracterizar la argumentación como en términos de inferencias es decir caracterizar un buen argumento como aquel que permite realizar una inferencia ¿vale? mientras que el razonismo no habla de eso habla de las relaciones entre consideraciones que se dan en un intercambio argumentativo y habla de redes de consideraciones de modo que incluso aunque tengas unas buenas razones para sostener una conclusión no estás digamos autorizado a hacer la inferencia hacia esa conclusión en ausencia de la evaluación de otras posibles razones que se puedan dar u otras razones que efectivamente se hayan dado en ese campo razones a favor razones en contra la ponderación está ausente de las teorías inferencistas mientras que no está ausente de las teorías razonistas o de la teoría razonista gracias pues lo dejaría en este momento hasta aquí para dar muchas gracias 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 a ti Luis Enrique ¿estás por ahí? sí está aquí gracias bueno antes que nada agradecer a los organizadores del evento a la doctora Paula por la invitación y bueno al doctor Magot por haberme sugerido pues realmente no tengo mucho que decir a lo que ya se ha dicho revisé el texto de la doctora Paula me pareció muy interesante y realmente tengo poco que objetar coincido en casi todo como lingüista concretamente en el área de la lingüística funcional pues justamente los temas que manejamos por el enfoque que tenemos es muy cercano a esto que se plantea en este enfoque de la dialéctica de los argumentos de la pragma dialéctica etcétera ¿no? hay una cosa que sí me causó ruido y quisiera plantearla ¿no? por ejemplo usted dice las definiciones puramente bueno es una paráfresis que hice las definiciones puramente convencionales estipulativas solo sean situaciones extremas y muy raras en primer lugar ¿a qué se refiere con eso de puramente convencionales? vale cuando hay un tema que yo apunto en el texto y que digo que una vez que renunciamos digamos vamos o renunciamos o lo dejamos a un lado como decía Teresita o sea las nociones así esas estrictas tampoco hace falta tirarlas a la basura sino encontrarle su hueco o su sitio pero una vez que renunciamos a esta idea de que definir es dar un conjunto suficiente de condiciones necesarias de repente que sea una definición de repente se abre un abanico y entonces de pronto una tradición que también es filosófica y también está en la literatura filosófica de los tipos de definiciones o de lo que pretendemos hacer cuando damos una definición de repente es importante explorar ese tipo de definiciones como son las definiciones explicativas las definiciones lexicográficas las definiciones incluso esencialistas quien crea que puede hacer tal cosa y las definiciones estipulativas son aquellas en las que hay un contexto en el que alguien puede decidir definir un término esto pasa por ejemplo en matemáticas o puede pasar en alguna ciencia o puede pasar en algún contexto digamos normalmente abstracto en el que alguien puede definir un término eso sería una definición estipulativa en el que se va a prescribir el uso incluso se le puede dar un nombre nuevo se puede ocurrir que bueno voy a llamar con una palabra nueva con una palabra que no exista y darle una definición ese tipo de definiciones serían estipulativas ¿qué es lo que pasa? que yo ahí tampoco lo que estoy comentando algo que dice Perelman vale no lo estoy diciendo no lo asumo tanto como mío porque sinceramente tampoco he reflexionado tanto sobre precisamente eso que le ha llamado la atención a Luis Enrique pero Perelman dice en una parte de su vamos Perelman y Olbrecht en el tratado dicen que realmente no hay no hay definiciones puramente estipulativas o sea que a ellos les resulta muy difícil imaginar un contexto en el que alguien tenga esa capacidad de definir sin ningún tipo de liga previa sin ningún tipo de vínculo previo a nada algo de una determinada manera porque siempre va a poder discutirse la relevancia de esa definición ¿vale? entonces lo que ellos dicen es que salvo casos muy especiales no creen que haya tal cosa como definiciones puramente estipulativas porque una definición puramente estipulativa en su pureza digamos no estaría sujeta a ninguna discusión alguien la define y la define de una determinada manera y ya está eso no está vinculado con nada pero claro nunca algo no está vinculado con nada eso es lo que dicen Perelman Jolbrecht y Teca dicen que bueno pues si estás definiendo algo en matemáticas tendrá que estar vinculado con el resto de las matemáticas o con la utilidad que vaya a tener ese concepto en una determinada actividad etcétera entonces que incluso una definición que se presenta como puramente estipulativa y por lo tanto indiscutible se puede discutir porque tiene que estar vinculada con alguna actividad y tiene que tener alguna proyección práctica esperamos que se está descargando la computadora vale y eso en realidad no lo digo yo lo dicen ellos y yo lo comento y bueno me parece interesante me parece interesante en la medida en la que en la que consideran que sí que bueno podemos dejar digamos una nota de caución de bueno a lo mejor hay algún contexto raro en el que se da una definición puramente estipulativa pero en general el dominio en el que nos interesa hablar del uso y propuesta de definiciones va a ser siempre un dominio abierto a la discusión y por lo tanto argumentativo que es un poco que ellos dicen desde el inicio cuando hablan del carácter plenamente argumentativo de las definiciones sí bueno sobre todo lo que me causó un poco ruido fue lo de la convencionalidad porque digo si renunciamos al esencialismo pues lo que queda es justamente reconocer que al final todas las definiciones son convencionales vale pero no puramente convencionales en el sentido de que llega una persona y establece una convención y a partir de ahí ya está vale convencionales en el sentido que son discutidas o sea en el sentido que no son esenciales pero yo no creo que haya esa dicotomía entre esencialismo y convencionalismo tan radical bueno más bien o sea claro depende de comunidades de hablantes eso queda claro efectivamente 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 pero eso no quiere decir que sean convencionales en ese otro sentido que respondan a la institución de una convención puntual bueno son convencionales en el sentido de que la relación entre el significante y el significado es convencional no sé si estoy de acuerdo con eso yo no yo no diría que sí tan fácilmente o sea ¿cuál sería un caso de una definición que no sería así? o sea que no existe no lo que quiero lo que quiero decir es que cómo se vaya a discutir la pertinencia de una definición depende depende del campo en el que se presente de las y de las pretensiones de ese campo entonces no es un convencionalismo en el sentido de desligado de toda de toda de toda posibilidad digamos de objetividad sino que es un convencionalismo en el sentido de que es a lo que a lo que llegamos es a lo que llegamos en los distintos campos pero 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 esos distintos campos pueden tener digamos una relación con con sus propias prácticas y con la eficacia de sus propias prácticas que 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 medie en ese en ese convencionalismo o sea no toda no toda no toda definición va a ser igualmente útil para cualquier cosa depende de los objetivos y depende del contexto pragmático en el que se use claro de hecho estoy de acuerdo totalmente con eso incluso respecto a la discusión que tenían ahorita previamente a mi intervención bueno en lingüística tenemos una noción importantísima que es la de registro justamente ahí se reconoce ¿no? hay diferentes situaciones no es lo mismo digamos en el medicina el ejemplo que usted citó o en otros ámbitos en el ámbito jurídico donde de hecho es mucho más rígida la cosa pero no dejan de ser convencionales o sea si vemos que quiere decir habeas corpus por ejemplo pues hay una definición muy estricta al menos en esa tradición que es la del derecho romano que es la que tenemos aquí en México y en muchos países creo de habla hispana y está claramente establecida esa definición pero es porque ha habido una convención al respecto o sea no se oponen a otras cosas en el sentido de que quizás podría decirse ¿no? para efectos de pasar a la discusión a otro nivel vamos estableciendo una convención de que esto se va a entender de esta manera ¿no? Sí sí lo entiendo lo que pasa es que no todos los campos son como el derecho hay también las discusiones que me han planteado Julder y Teresita sobre las ciencias naturales aunque yo me he resistido a ser esencialista en ciencias naturales no lo soy en absoluto pero cuando nos metemos en ciencias naturales digamos que independientemente de que seamos esencialistas el tipo de interacción que tenemos con nuestros propios objetos nos impiden ser completamente convencionalistas digamos sin ser por ello esencialistas de todas maneras creo que Huberto quiere intervenir Sí bueno simplemente me parece que nos estamos enredando en algo en que la cuestión que creo que lo que quiere decir Paula es que no hay muchas si es que las hay definiciones estipulativas que alguien estipule cuál es el significado de una palabra y ya está porque en el caso que ponemos del derecho sí es convencional pero hay una discusión previa a cuál es la definición adecuada porque eso responde a un uso y creo que eso es lo que quería decir Paula pero como está ella puede decir si es lo que quería decir o no Eso es lo que quería decir en el texto ahora cuando cuando Luis me ha presionado sobre que todo lo que no es esencialista es convencionalista pues me ha llevado por otros derroteros que efectivamente nos hemos perdido un poco pero lo que quería decir en el texto exactamente lo que ha dicho Huberto y que es lo que dice en Perelman y el Brexciteca que la que la posibilidad de estipulación no discutible está muy restringida digamos No, de acuerdo de acuerdo y bueno nada más añadir una última cosa que quizás podría contribuir en esta parte me parece que justamente sí entiendo campos como el derecho o la medicina o las matemáticas no suele haber discusiones sobre ciertas definiciones al menos de los conceptos básicos lo que se llama core principles pero sí efectivamente pocas disciplinas han logrado eso ¿no? el doctor Fernando Leal tiene por ahí dos artículos muy interesantes sobre la teoría y ahí justamente señala que en el campo de las ciencias sociales y las humanidades pues solamente dos disciplinas han logrado ese nivel que es la economía y la lingüística y no es por regodear mi área de investigación pues pero este y en cambio vemos en el caso de la sociología donde vemos un texto de sociología o de psicología y es el texto en realidad de una corriente de sociología o una corriente psicológica y tienen que empezar por definir todos del principio y otras cosas claro que no vienen aquí al caso establecer los métodos y demás pero efectivamente entiendo el punto y ya me quedó más claro bueno yo diría de todas maneras con esto que has dicho en último lugar que los campos son muy curiosos y que hay campos en los o sea con lo que no estaría de acuerdo con lo que acabas de decir no es en la caracterización que hayas podido dar de la sociología respecto de la economía o de otras disciplinas en las que efectivamente hay disciplinas en las que el vocabulario y los conceptos básicos están más acordados o tienen una cierta estabilidad pero vamos yo no me fiaría que esto sucediera se mantuviera en el tiempo de una manera de una manera ya para siempre o sea digamos que hemos alcanzado ese nivel y ya ahí nos quedamos no en todas las disciplinas hay vaivenes y hay épocas en las que se modifican las categorías y se modifican las ontologías y los elementos básicos y categorías y disciplinas en las que no y en todas está todo sujeto a evaluación lo que pasa es que se alcanzan determinados momentos de estabilidad que permiten avanzar en determinadas cosas en la medicina precisamente bueno pues el catálogo de enfermedades ni está cerrado ni está digamos perfectamente definido y así debe ser o sea espero el día que el día que tengamos un catálogo cerrado de enfermedades yo no creo que la medicina haya alcanzado en la perfección seguramente acabará la medicina no de hecho estoy totalmente de acuerdo o sea y bueno creo que ya acá paramos demasiado nada termino con esto o sea no quiero decir que ya no se cambien los core principles de hecho justamente lo que muestra Kuhn es cómo han cambiado a lo que voy es que más bien estas disciplinas han logrado pasar a otro nivel de discusión donde ya no se discuten sobre conceptos muy básicos pero claro en un momento dado quizás la aparición de un nuevo fenómeno o un nuevo problema teórico pues obligan a revisar es lo que pasó por ejemplo con las nociones de espacio y tiempo con la teoría de la relatividad por ejemplo pero bueno ya y uno creería que la física es esa ciencia donde ya está todo bien definido incluso está definido por propiedades por un conjunto suficiente de propiedades necesarias o vale gracias no siempre esto es así bueno no sé si habrá más preguntas por acá alguien en la sala quiere preguntar pero Teresita parece que quieres comentar algo yo y la mía no es muy hola gracias yo quiero volver sobre un punto semejante al primero que planteé cuando pregunté por la relevancia lo que voy a decir es muy vago pero me parece importante resolverlo a mí me sería útil así que aunque es muy vago lo voy a plantear si uno preguntara qué es un texto argumentativo algunas personas dirían es un texto en el que hay argumentos y si uno preguntara qué es una discusión argumentativa quizás alguien diría es una discusión en la que hay argumentos y si uno acepta eso entonces bueno vamos por los argumentos identificamos los argumentos evaluamos los argumentos y hicimos algo así como un análisis de la argumentación yo tengo la sensación de que cuando por ejemplo hablando de argumentos que parten de definiciones o que justifican definiciones dices que hay una sistematicidad en la relación o cuando utilizas expresiones como la dinámica de la argumentación o cuando en un pasaje hablas de esquemas que giran en torno a la cuestión de la definición como si hubiera ahí una metáfora planetaria como si giraran en torno a algo que los atrae es verdad que estás quizás diciendo no sé si queriendo decir o por lo menos yo llego a pensar que ahí hay algo que se escapa a una concepción del texto argumentativo como un texto en el que hay argumentos que uno va e identifica y que quizás diagrama y me temo que analíticamente no tengo los recursos necesarios para hacerle justicia a esa intuición me temo que si que no me queda claro si cuando uno dice la unidad de análisis son los argumentos si uno dijera eso creo que no estaría diciendo algo coherente con esta intuición de no hay una relación sistemática por ejemplo entre los argumentos que parten definiciones los que la justifican hay un carácter dinámico en realidad no es que las cuestiones críticas o las preguntas críticas vengan determinadas por las premisas sino que lo que es relevante viene determinado por la discusión por lo que el otro acepta bueno esto es un modo muy confuso ya sé de preguntar no habría que repensar la cuestión de cuál es la unidad de análisis no podría ser que como no sé si querías sugerir como dijiste esquemas que giran en torno a la cuestión de la definición o podría ser que hay también cosas como cuestiones los retóricos hablaban de cuestión de definición cuestión conjetural que normalmente no es un argumento no es una tesis no es una razón sino que es una cuestión bueno no hay que tratar de aclararlo porque es que no lo tengo claro pero no sé si comunico mi inquieto pues para no tenerlo claro creo que lo has dicho fenomenal obviamente tenemos que cambiar nuestra noción de cuál es el objeto de análisis y bueno Huberto ya lleva bastante tiempo diciendo el objeto de análisis no es el argumento sino el texto argumentativo el texto completo la discusión completa o sea que sí no lo estoy diciendo explícitamente en ese texto que tú has leído pero todas las cosas que vamos diciendo nos dirigen hacia eso y nos dirigen hacia eso como y efectivamente hacia la idea de que el texto argumentativo la interacción argumentativa no es no es una colección de argumentos que se puedan individuar y evaluar por separado sino una colección de consideraciones de cosas que se dicen que algunas actúan de una manera otras de otra unas son al final son razones otras son condiciones otras son modificadores otras desempeñan papeles de enlazar unas cuestiones con otras etcétera que en esta búsqueda de cuál es el nuevo objeto de análisis desde el punto de vista del razonismo nos pueda valer la vieja idea de la cuestión no lo sé habría que habría que explorarlo eso sí que me parece una posibilidad en algunos casos no creo que en todos pero en algunos casos de textos argumentativos puede que lo sea puede que sea una buena una buena idea ¿no? partir de una cuestión y digamos todo lo que se une para para responderla ¿no? para responderla y no necesariamente es un argumento ni una colección de argumentos individuales sino una red de razones y una red de consideraciones efectivamente pues pues sí vamos yo creo que lo has captado perfectamente muchas gracias no sé si querría añadir algo a esto Huberto porque es justo en lo que él trabaja ¿no? pero está bien bueno yo creo que ya es la hora ¿no? pues si nos permiten por acá hay una pregunta que está insistente este nada más no está en cámara pero no, no es tan insistente solo es una cosa muy breve digo yo sé que Hubert y tú lo han trabajado mucho esta discusión entre inferencismo y razonismo pero ahorita como lo planteaste en algún momento dijiste que no estamos autorizados a inferir si tenemos buenas razones en favor de un punto de vista no estamos autorizados a hacer esa inferencia hasta que no examinemos otras razones y entonces mi duda es muy breve ¿qué estamos entendiendo por inferencia? o quizá no es una manera muy robusta de entender inferencia porque podríamos entender que hay inferencias mucho más fuertes y otras más débiles y que si estamos autorizados a hacer la inferencia solo cualificándola esa era mi pregunta nada más vale a lo mejor es que yo me he expresado también de una manera un poco excesivamente fuerte primero inferencia tiene muchos sentidos también tiene sentido de pasar de una cuestión a otra digamos por medio de un razonamiento mental y cosas por el estilo no aquí pero en el sentido en el que tú lo decías no es que no estemos autorizados a realizar la inferencia hasta que no hayamos visto todo lo demás no es exactamente eso sino que ¿qué es lo que estamos haciendo desde la teoría de la argumentación cuando investigamos la argumentación? ¿es que estamos buscando modelos inferenciales que nos den las pautas para evaluar las argumentaciones en base a esos modelos inferenciales o estamos examinando esas redes de consideraciones que muchas veces nos llevan a ponderaciones ¿vale? entonces yo creo que desde la teoría de la argumentación tenemos que decir que nuestro objeto de estudio es ese objeto más complejo que admite ponderaciones y que admite otras cosas ¿vale? eso no quiere decir que no haya digamos casos en los que en los que se pueda establecer una conclusión sin contraargumentación a veces a veces se podrá pero lo que estamos haciendo mi punto no es sobre un caso en particular sino sobre qué es lo que debe hacer la teoría de la argumentación y una teoría de la argumentación meramente inferencista no va a dar cuenta de muchísimos aspectos de la argumentación ese es el punto sí muchas gracias justo yo yo lo había leído en ambos en ese sentido pero ahorita me sonó el de no estamos autorizados dije a caray es por eso la pregunta gracias muchas gracias y a todos gracias gracias gracias